El poder popular está en la constitución nacional, pero quién va a hacer que eso se dé, que eso se haga, o que eso siga andando, va a ser las mismas personas. El pueblo en acción, el pueblo produciendo, el pueblo independiente. Esto no va a ser fácil, pero no hay cansancio porque lo que perseguimos es lo que soñamos. Gracias.